Gózate con nosotros en Ilkayuco Pityuay, rimando hacia la fe, esperanza y caridad. Tenemos las 6.25 de la tarde, unos minutos para iniciar la solemnidad de San Judas Tadeo, patrono de las causas difíciles, aquí en la comunidad que lleva su mismo nombre. Como pueden ver en estos momentos, la gran cantidad de personas de la comunidad y devotos también de San Judas Tadeo dentro de la parroquia. En estos momentos se está terminando de hacer el rezo del Santo Rosario y pues ya estamos listos para iniciar esta gran eucaristía. Inmediatamente vamos a la procesión de San Judas Tadeo en esta comunidad. Miguel Ángel Guerrero quien va a estar llevándole todos los pormenores a través de las cámaras del Caínco Pityuay. Ustedes no se despeguen de nuestras redes. Y no olvides seguirnos arroba Ilkayuco Pityuay en Instagram, Facebook y en YouTube.